Ok, continuamos con el Super Battle Block Theater, parte número 6, ¿sí no? 6, sí, 6, parte número 6 Yo soy Pares, tú eres Nones Yo soy... Así que vamos a ver qué tal nos va en este capítulo, esperemos que pasemos más de dos niveles Y pues let's go Recuerden que el reno es este güero ¡Uy güey! Y yo soy la señora con bigote, según güero La señora con bigote Pásale, Kim Vámonos, vámonos, así empezando nomás Tú eres la bigotona barbona, ¿no? ¡Aguas! ¡Uy! Ok, ¿cómo vamos a...? Bueno, eso fue muy fácil ¡Uy! ¡Kim! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Acá, mira ¡No, espérate! ¡Uy, güero! ¡Ay, no explotó! No, güero, te van a matar Mira Necesitamos que esté allá arriba ¡Ya te trolleaste tú solo! ¡Ay, es por querer matarlo! ¡No, no, no! ¡No, güero! ¿Qué te va? ¿Lista? ¡Ajá! ¡No! ¡Pues cómo! ¡Pues cómo crees, no! ¿Cómo crees? Así no Así no, güero, la verdad, ¿eh? Sinceramente Querer matarlo ¿Ya ves? Este juego no promueve la violencia Exacto Entonces, vámonos ¡Go, go! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya está la gema! Bueno Esta también podría ser ¿Qué? ¡No, Kory! ¡Uy! Ahí está, ahí está ¿Esta no es que no lo podíamos matar? ¡Fuck you! ¿No, que no? ¿No, que no? O sea, tanto rollo Ah, no, pues sí tengo que subir ahí Sí No, no, no ¿De ahí salta? Ah, pues sí, mira Ok Vas Yeah Yeah, baby Oye, ¿y cómo le hacemos para ese...? Espérame que me caí Oye, pero allá arriba hay más cosas, ¿no? Bueno, ahora le damos No podemos ir No Necesitamos las alitas esas Oh, sí, aquí están Uy, güey Mira, eso... Ah, mira Vas y agarra las alitas y ya vuelas de regreso Ok, voy ¡Vuela, vuela! A ver, ve por la gema A ver si se puede Eso... ¡Vámonos! ¡No, güero! ¡Uy! Yo pensé que ya te ibas a matar No, que pachuca, que pachuca Ok A ver, derecha o izquierda Tú decide Derecha o izquierda Left, right Derecha o izquierda Left, right Eh, 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 eh A ver, yo me voy Ok, de este lado no se puede Sí, 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 pero apágalos ¿Cómo? Sáltales ahí Ahí está Ahí está Ok Ahora sí tenemos que ir para acá Uy, güey Uy, güey Uy, güey Ah, ya no tengo alas ¿Ya no? No Me abrieron como concha Ok Oh, Dios ¿Aquí qué vamos a hacer, güero? Empújale, empújale a los picos Hay picos por los dos lados ¿Ya viste? Sí, 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 sí Ay, güey Oh Oye, pero como que están glitchados Ah, es que Ay, güey Ahí está, uno menos No Y dos menos Pero me estás estorbando Mira, mira Así, uno menos Y ahora que venga para acá Vas, güero Dale, dale Vámonos Así es de fácil ¿Por qué? ¿Qué le pasa, eh? No sé Ah, jala No, güero Ya vi qué hace Vámonos Vámonos Vente, vente, vente Ese aspira, eh Cuidado Sí, ese ya no lo quiero Esto Debería servir de algo, ¿no? Sí, para abrir el nivel Por allá abajo Eso hay que quitarlo Ah, ok ¿Y? ¿Y hay que bajar? No, pero espérate Porque allá arriba hay algo Ay, ¿quién? ¿Eh? Vámonos Ay 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 Cállate Hasta apareces Cállese, hombre ¿Eh? Ya tenemos Oye, creo que ya tenemos todas Oye, cada vez son más ¿Sí? A ver, vuélale A ver qué hay para allá Y viene obediente el güero Ah, mira Quita, quita esa cosa Ahí te va, ahí te va ¿Los vas a trollear? Sí Todos vengan para acá No, para el otro lado Jala, jala para el otro lado Ah, sí Ay, güey Ah, sí Glitch, glitch, glitch Glitch No, ¿qué vas a hacer ahí? Ahí está, vámonos Oye, ahora el problema Es que ¿cómo le hago para irme para allá? Pues pon otra vez el Esa cosa Pero A ver, espérame Espérame, espérame Espérame No la vayas a quitar Ya, quítate Salta Uy, güero Ahí está Ay, ¿eh? Ya me voy con alitas Ay, sí, ¿no? Ya Oye, casi no nos tardamos Oye, estos sí no tienen que dar relojito ¿No? Yo creo Ay, nos tardamos nueve minutos No creo, güey Ah, nueve minutos Oye, pero no es una estrellita ¿Qué más podemos pedir? La verdad, ¿eh? Oye, sí Parece ser como Si estuviéramos en la primaria Nos hicimos algo bien Y toma Ándale Que nos den nuestra mera estrella No confíen Sin comentarios No confíen Sin comentarios Vas Ajá Desactívalo ¡No! A ver, güero Aquí hay una de dos O muero O le quitas O mueres o qué O le quitas O... Ah, mira Este Este tiene que servir para algo Estoy Estoy I'm pretty sure You're pretty sure, man I'm pretty sure Go Ah, mira, mira No I'm pretty sure But no sé cómo Aquí tengo que saltar Go Ah, tal vez para eso Sirva Ah, te hubieras caído ahí Cae al barquito ¿No? ¡Vámonos! ¡Yay! Vas, tú primero Uy, aguas Aguas con los pinchos, eh Ok Mira, ahí es la muerte Dice ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡No, güero! Yo digo que Most people die here Le ponen Adiós Híjole Ajá, perro, perro Aquí está distraído Aquí está distraído, Sal Ok Eso ¡Ah! ¡Sí, llego! ¡Empújame! ¡Empújame! A ver, güero Aquí tienes que ponerte abajo de mí Para que yo brinque Quiero que me empujes Ahí está No caí Listo Espera, espera, espera Va, va, va No, ahí ¡Ay, no! ¿Te quieres seguir troleando? ¡No, güero! Así no Ya me troleaste Fíjate Así no Jijijole ¿Cómo me pateas? Para que llegaras Vas, 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 vas Ok Te evito que es por abajo No sé ¿Por dónde será? ¡Uy, Dios mío! Híjole Pero el problema Pero el problema Son las bolas ¿Cómo llegaremos a eso? Es lo que yo también Ando pensando A ver, ya, ya sé cómo Ya sé cómo Creo que yo también Pero es muy riesgoso, güey Es atinar ¡Ay, Dios mío! Sí ¡No! Ahí va Kim Por el campeonato ¡Uy, güey, espérame! ¡Uy, Dios mío! ¡Vámonos! ¡Super Kim al rescate! ¡Let's go! ¡Yay, yay! Todos bailemos por Kim ¡Chu, chu, chu! ¡Chu, chu, 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 chu! Ahora que no nos maten Esa es otra ¿Qué dijiste? No, güero, por favor ¡Yay, yay, 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 yay! ¡Corre, ya, corre! ¡Corre, me pones en el dios! ¡Boomerang, boomerang, boomerang! ¡No! Con estambre, sin estambre Yo confío en ti, Kim Confío en ti ¡Uy, sí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡Lo Kim lo hizo de nuevo! ¡Ya me iba a tirar a morir, eh! ¡Ya me iba a aventar a la muerte, Kim! ¡Vamos, vamos, vamos! Aguante Ok ¡Go! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy, güey! ¡Ay, my God! ¡Ay, my God! ¡Kim, no me hagas esto! ¡Ay, Dios mío! Ok ¡No, güero, no! ¡Ay, la finta, eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, yeah! ¡Oh, my God! ¿Será? ¿Será posible? ¡Ay! ¡Oye, ese sí lo tiraste a la muerte! ¡Binche grosero! ¡Mira! ¡Fuck y puñal! ¡Ay! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Ay, míralo! ¡Oh, qué! ¡Oh, qué! ¡Oh, de suma! ¡Ay! ¡Órale! ¡Híjole! ¡Se salva! ¡Ahí está! ¡Ah, ya! ¡Aguas, aguas! ¿Quién sabe que hay arriba? Así que... Ok, no hay nada No hay nada No hay nada Ok 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 ¡Ay, güero! ¡Ay, güero! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Con reloj! ¡Oye! ¡Nos saltó una gema! No te fijes en eso, Kim ¿Cómo te hiciste, güey? No te fijes en eso, Kim Pues bueno, hasta aquí vamos a dejar este sexto capítulo de BattleBlogs Theater Y recuerden que el canal de la Gamerteca está aquí abajo en la descripción Y no olviden dejar su super like Y nos vemos con más fakes Bye, gente Dejen su like aquí en el capítulo del canal de Kim Y suscríbanse a su canal también Yo soy Guero, Guero, Guero Cha, 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 cha Adiós Bye ¿Por qué lo haces como avestruz? ¿Cómo lo hacen los avestruces? No es cierto No es cierto, no es cierto